Buenos días amados hermanos, nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar donde comunicamos el Evangelio con fidelidad, con fidelidad a nuestro Padre Dios, soberano de toda creación, hacedor de maravillas, con fidelidad a la Iglesia, la amada del Señor, por la cual Él dio su vida y se entregó a sí mismo por todos y cada uno de nosotros, con fidelidad a la bendita Palabra del Señor, porque la Palabra del Señor convierte el alma y hace sabio al sencillo, y con fidelidad a nuestras familias. Glorificamos el nombre de Dios en este día que Él ha hecho, día domingo, día del Señor, en día en que los cristianos nos congregamos en la mayor parte del mundo, para reflexionar sobre la Palabra del Señor, adorarle, cantarle alabanzas, lastimosamente a consecuencia de la pandemia, los templos, muchos están cerrados, sin embargo, la digitalidad es una manera de poder, en cierta manera, congregarnos alrededor de la familia de la fe, por los medios digitales, para que escuchemos de la Palabra del Señor y también le glorifiquemos. Este es un momento en que puedes tomar el teléfono y darle a santel.info, y también en YouTube durante la semana, para que entres a Santel TV, y también a nuestro canal Centro para la Excelencia Familiar, para que escuches la Palabra del Señor. Recuerda que tenemos al terminar el servicio del estudio bíblico, también vendrá un momento de alabanza y luego tendremos la predicación de la Palabra del Señor, como cada domingo lo hacemos a partir de las 10 de la mañana en adelante. Y cuando las circunstancias sean favorables, entonces nos congregaremos, tendremos cultos presenciales y estaremos también glorificando el nombre del Señor. Padre, te pedimos en esta hora que abras nuestra mente y nuestro corazón y nos permita recibir de tu Palabra, nos permita reflexionar en ella, Eterno Dios, porque tu Palabra es verdad. Abre nuestra mente, nuestro corazón y Señor, que tu Palabra llegue a encarnarse en nuestra vida a tal punto que la pongamos por obra y podamos vivir ese Evangelio de acuerdo a como tú lo demandas. También, Eterno Dios, te pedimos en el nombre de Jesucristo que bendigas la vida de nuestros hermanos, que traigas sanidad a nuestra tierra. Traigas sanidad a las familias del Centro para la Excelencia Familiar, traigas sanidad no solamente a nuestros hermanos, sino también te pedimos en el nombre de Jesús que lo hagas extensivo a la vida de sus familiares, los cercanos y los de lejos. Señor, bendice nuestras vidas, sana nuestra tierra, sana nuestra economía, sana nuestros cuerpos, sana nuestras emociones. Señor, que seamos una iglesia saludable, que glorifique tu nombre siempre. Te lo imploramos en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Bueno, mis amados hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos 37 al 47 de la Palabra del Señor. Estamos tratando acerca de la doctrina de la iglesia y estamos viendo cualidades de la iglesia neotestamentaria. Hoy en nuestro estudio número 7 de la doctrina de la iglesia. Cualidades de la iglesia neotestamentaria. Y dice así la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones hermanos, ¿qué haremos? Antes de continuar, quiero hacerles un recuento histórico del momento en que ellos se encuentran, cuando este pasaje se presenta. Jesús había muerto, crucificado en una cruz, por todos nuestros pecados. Dice la palabra del Señor, que al que no conoció pecado por nosotros, Dios le hizo pecado y fue allí a la cruz y llevó nuestros pecados para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Después de esto, entonces Jesús resucitó y le dejó una comisión a los discípulos de ir por todo el mundo, de ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se fue al cielo con los ángeles y fue visto ascender al cielo por los discípulos. Ellos después de esto, entonces se reunieron en un lugar conocido como el Aposento Alto y allí viene el Espíritu Santo sobre la vida de ellos como ascuas de fuego sobre su cabeza. Y Pedro comienza entonces a predicar un sermón y después de terminar ese sermón, donde está diciendo que ellos habían matado al autor de la fe, a Jesucristo, que él había muerto por nuestros pecados y que eso estaba establecido en las escrituras. Entonces llega a este momento del versículo 37 del capítulo 2, la reacción de la gente al sermón de Pedro, un sermón que se encuentra del capítulo 2 en adelante, del versículo 1 en adelante de la palabra del Señor. Entonces cuando termina Pedro ese mensaje, dice el escritor San Lucas, al oír esto, la gente que escuchó el mensaje de Pedro, se compungieron de corazón, o sea, se entristecieron, les tocó el corazón, les tocó su mente, les tocó su espíritu y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y en el versículo 38 Pedro le respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras, dice la escritura, que se les testificaba a ellos, y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que, los que recibieron su palabra, o sea, aquella gente que escuchó el mensaje, y no solamente lo escuchó, sino que lo recibió con fe, dice, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y en el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? ¿Cómo era la iglesia en su comienzo? Dice en el versículo 43, recuerde, estamos en Hechos 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, esa fue la situación de la vida de la iglesia en sus primeros comienzos. Y por eso hablamos de una iglesia neotestamentaria. Ahora, este pasaje de Hechos 2, versículos 37 al 47, es uno de los pasajes más interesantes de todo el Nuevo Testamento, porque contiene el primer sermón cristiano, y mencionan los principios que deben prevalecer en toda predicación evangélica, en toda predicación de servidores del Señor, así como también las cualidades que tenía la iglesia primitiva, y que nos sirven como modelo a la iglesia actual, a la iglesia contemporánea, a la iglesia del día de hoy, nos sirve, ¿para qué? Para nuestro crecimiento, y ese crecimiento sea en calidad y también en cantidad. O sea, que seamos muy buenos cristianos, pero que también le presentemos el evangelio a otros, para que también la iglesia aumente en cantidad. La pregunta es, ¿qué es una iglesia neotestamentaria? Bueno, para hablar de una iglesia neotestamentaria, primero hablemos de lo que no es. Una iglesia neotestamentaria no es un edificio. Aunque en nuestra mentalidad, y probablemente por aquella tradición católica, entonces decimos vamos a la iglesia, y a dónde vamos, a los templos o a los sitios de reunión, y decimos vamos a la iglesia. Pero la iglesia no es un edificio, como vimos en estudios anteriores. Tampoco la iglesia es algo invisible. O sea, pertenezco a la iglesia invisible del Señor. No, la iglesia no es algo invisible. La iglesia es real, se puede ver, y se puede palpar, se puede dialogar con ella, se puede servir, se puede brindar tiempos de compañerismo, de coinonía. Entonces la iglesia no es ni un edificio, ni tampoco algo invisible. Tampoco la iglesia es una denominación. Hay diferentes denominaciones. O sea, cristianos que se recongregan, y en esas congregaciones tienen algunos nombres. Por ejemplo, que iglesia pentecostal, que la iglesia previteriana, que asambleas de Dios, que la iglesia discípulos de Cristo, o como nuestra denominación, la denominación bautista colombiana. Entonces la iglesia centro para la excelencia familiar, ustedes y yo, que juntos somos la iglesia, pertenecemos a una denominación que se llama denominación bautista colombiana. Pero la iglesia no es una denominación. Tampoco la iglesia es algo universal. Algunos dicen, no es que pertenezco a la iglesia universal de Jesucristo. No, la iglesia no es algo universal. Aunque hay seguidores de Cristo por todo el mundo, hay seguidores de Cristo en cada rincón del planeta Tierra. Iglesia, somos parte de la familia de la fe, pero la iglesia no es algo universal. Es una iglesia que está basada, cuando hablamos de iglesia neotestamentaria, es una iglesia que está basada en el Nuevo Testamento. La Biblia consiste de dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento es la declaración escrita de lo que tiene la persona donde expresa su última voluntad, su deseo. Ahora, como la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo no existía en el Antiguo Testamento, su iglesia es una iglesia basada completamente en la declaración última de su voluntad por medio de qué? Del Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia que cree y practica conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento, es una iglesia neotestamentaria, y por lo tanto una iglesia verdadera. Entre las cualidades que se destacan en la iglesia primitiva, es que había cuatro clases de predicación. En su comienzo la iglesia tenía cuatro clases de predicación. La primera, el Kerigma. Es una palabra griega que literalmente es el anuncio de un pregonero. Es exponer los hechos claves del Evangelio que no se pueden negar ni discutir. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en Primera de Corintios 1, 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los griegos locura. En Marcos 16, 15, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y en Hechos capítulo 20, versículo 27, dice el apóstol, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces, la predicación de la iglesia neotestamentaria era el Kerigma, o sea, literalmente el anuncio de un pregonero, de un predicador que expone los hechos claves del Evangelio que no se puede negar ni discutir. En segundo lugar, está la didache, o didache, como dicen algunos. Esta palabra significa enseñanza, y declara, explica y desarrolla el significado y las implicaciones de los hechos que se han proclamado. Entonces, ¿qué es la didache? La enseñanza, declarada, explicada, desarrollada. Primera de Timoteo 4, 13, dice la palabra del Señor, entre tanto que voy, es una recomendación que le está dando el apóstol Pablo a el joven pastor Timoteo, y le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿de qué? De la palabra. Entonces, eso es la didache, o la didagé, donde está hablando de enseñanza que se explica y se desarrolla. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dijo, Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y también le dice a los filipenses en el capítulo 4, versículo 9, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué está diciendo? Que ellos deben poner en práctica, ¿qué? Todo lo que él les enseñó, dice, lo que de mí han aprendido, lo que han recibido y lo que han oído. Pero también dice, lo que han visto, o sea, mi ejemplo. En Colosenses, en el capítulo 3, Pablo le escribió a los colosenses, que habita en ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Entonces, cuatro estilos de predicación que se tenía en la iglesia del Señor, en esa iglesia neotestamentaria, en esa iglesia primitiva, en esa iglesia de nuevos comienzos y que debe tener la iglesia en el día de hoy, en la actualidad. Querigma, exponer los hechos claves del evangelio, la didache, enseñanza que declara, explica y desarrolla las escrituras, y en tercer lugar, Paraclesis. Esto significa exhortación, viene de la palabra Paracleto, que es el Espíritu Santo. Entonces, Paraclesis es exhortación. Esta clase de predicación desafía a los oyentes a cambiar el estilo de vida. El Espíritu Santo hace un proceso de transformación en todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, en la predicación y en la enseñanza de la palabra hay Paraclesis, que lo que busca es la exhortación, que invita, que desafía a todos los oyentes a que cambien el estilo de vida. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La definición de exhortación, en el uso moderno, exhortación puede significar incitar por argumento o consejo. También instar fuertemente. Uno podría usar exhortación indistintamente con convocar, suplicar o alentar. Palabras como estas se usan con frecuencia en las escrituras, pero el griego nos lleva más profundamente al corazón del Nuevo Testamento. Para Caleo, combina para desde el lado y cale llamar. En otras palabras, lo que está diciendo es, hacer una llamada que sea primera y personal. El apóstol Pablo y Juan, y también otros escritores de las escrituras, significaban esta palabra como una llamada íntima a los demás creyentes. Incluso, cuando el llamado no era cara a cara, sino desde la prisión como el apóstol Pablo en sus cartas. Su uso de exhortación en este contexto, parece combinar dos significados. O sea, ese paracaleo, amonestar y alentar. Entonces, exhortar que es, amonestar y alentar. No es el regaño, no es la acusación, no es... Es que cuando vino, vi que el hermano estaba actuando mal, fui y lo exhorté. Entonces, no es darle con el látigo, es amonestar y alentar. O sea, es un llamado a decirle, mira, estás haciendo mal, pero aquí estoy yo para que oremos juntos, para que te voy a ayudar para encaminarte nuevamente en la senda del Señor. Debido a la urgencia y el corazón de la comunión, detrás de lo que el apóstol está escribiendo, como lo planteó allí en Primera de Timoteo 4.13, y él dice, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. En segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Recuerde que estamos hablando de lo que es la paraclesis, o sea, la exhortación. Y aquí en los textos que les estoy leyendo hay exhortación. Santiago 1.22, Mas ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, enseñándoos a vosotros mismos. Eso es exhortación. ¿A qué? A que no solamente seamos creyentes de la palabra, sino que la pongamos por obra. Que no solamente oigamos la palabra, sino que la llevemos a la práctica. Y en Hebreos 11.6 dice, Empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que llega a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y en cuarto lugar está la homilia. La homilia es más un término utilizado por la iglesia católica, pero también la usamos nosotros. Porque ¿qué es la homilia? Es el discurso que el pastor le dirige a la congregación, o sea, la predicación, para explicar algún punto de la doctrina, o para interpretar los textos bíblicos, en el desarrollo de un tema a la luz del Evangelio. Entonces, veamos en el pasaje de Hechos 2, 37 al 47, donde les mencioné que abrieran la palabra del Señor, que allí se resume las características que tenía la iglesia primitiva. Y veamos esas características de la iglesia primitiva. En primer lugar, es una iglesia que aprende, didache, o didaje, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. O sea, una iglesia que aprende. Perseverar es perdurar, persistir, no darse por vencido, no retroceder, desaparecer, o recaer. Usted, mi querido hermano, debe perseverar, debe aprender de la palabra del Señor siempre, perseverar en la doctrina, así como hacían los apóstoles. En segundo lugar, es una iglesia en comunión. La coinonía. En el estudio anterior hablábamos acerca de coinonía. La comunión de los santos, comunión unos con otros. Y dice el versículo 42, que perseveraban ellos en la doctrina, pero perseveraban también, ¿en qué? En la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan. La iglesia es sólo lo que debe ser cuando es una compañía de hermanos unidos en el amor de nuestro Dios. Como dice el Salmo 133, 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En tercer lugar, es una iglesia que ora. Recuerda que estamos hablando de las características que tenía la iglesia en el primer siglo, en su comienzo, esa iglesia primitiva, y que debemos tener nosotros hoy. Es una iglesia que ora. Sigue diciendo en el versículo 42, que perseveraban. ¿En qué? Perseveraban en la doctrina, o sea, en la enseñanza. Perseveraban en la comunión unos con otros, y perseveraban en las oraciones. sabían que no podían ni tenían por qué enfrentarse con la vida dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas. necesitaban la fuerza del Señor. Necesitaban el acompañamiento del Señor. Necesitaban de la presencia de su Creador, de su Redentor, de su Salvador. Y eso lo lograban a través de una vida de oración, a través de la cual se comunicaban con el Señor. Y en cuarto lugar, versículo 43, es una iglesia reverente. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. La palabra que se traduce como temor, no es el miedo irracional, no es esa angustia que causa crisis, por el miedo aterrador. Cuando se habla del temor de Dios, encierra la idea de respeto y reverencia. O sea, hay temor de Dios en mi vida, ¿por qué? Porque respeto al Señor, porque amo al Señor, porque reverencio, honro a mi Señor, no porque le tenga miedo. En quinto lugar, sigue diciendo el versículo 43, es una iglesia donde suceden cosas extraordinarias. Que en el versículo 43, dice que sobrevino temor a toda persona, porque muchas maravillas y señales eran hechas. Ahora, maravillas y señales, pero ¿sabes tú cuál es el milagro más grande? El milagro más grande no es resucitar un muerto. A Lázaro lo resucitaron y volvió a morir. Al hijo de la viuda de Zarepta lo resucitaron y volvió a morir. A la hija de Jairo la resucitaron y volvió a morir. El milagro más grande es la conversión de la persona a Jesucristo. En aquel momento, el milagro más grande fue la conversión y el bautismo de más de 3.000 personas en un solo día. Y hoy sigue siendo igual, mis amados hermanos. El milagro más grande es que una persona que está muerta en sus delitos y pecados, que está muerta para Dios espiritualmente a consecuencia de su pecado, llegue a tener una nueva vida en Cristo Jesús por la fe personal puesta en Él. Entonces, sucedían cosas maravillosas, y lo maravilloso era la conversión, la salvación de las personas. En el versículo 44 y 45 de Hechos 2, donde estamos estudiando la palabra del Señor, nos habla de que es una iglesia solidaria. Dice así la palabra, todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Allí había una, no era una obligación en común, no era que tenían que hacerlo, sino era una decisión de las personas, que se daban por entero al Señor, y no solamente se daban por entero al Señor, sino que también trataban de suplir las necesidades de sus hermanos, de la gente menos favorecida. Como dice Santiago 1.27, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. El servir a otros, el hacerle bien a otros, era una característica de la iglesia primitiva, y debe ser lo de la iglesia actual. En séptimo lugar, es una iglesia que daba culto a Dios. Versículo 46, Y perseverando unánimes cada día en el templo. Versículo 46, Y partiendo el pan en las casas. Ahora, no se olvidaban de frecuentar los primeros cristianos la casa de Dios. O sea, era una iglesia que le daba ¿qué? Culto a Dios. ¿Y cómo le daban culto a Dios? Dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Entonces, recuerda, perseveraban en la doctrina, perseveraban en las enseñanzas, perseveraban en la oración, y aquí está diciendo, y perseveraban unánimes cada día en el templo. O sea, que no se olvidaban de frecuentar los primeros cristianos ¿qué? La casa de Dios. Asistir a las sinagogas, o sea, que no solamente iban al templo, sino que iban a las sinagogas a estudiar la palabra, y también se reunían en las casas, como sucedió en este caso en el aposento alto, donde estaban orando. En una casa, o sea, en el segundo piso de esa casa, o en lo que llamamos el ático. El aislamiento por la pandemia es una excepción para no congregarnos actualmente, pero no es la regla, ni es algo que debemos tener como norma. Una vez que sea levantada la restricción, debemos volver a congregarnos, como dice Hebreo 10.25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis amados hermanos, Dios no conoce una religión solitaria. El día de hoy existen muchos peligros, porque existe una tendencia hacia despersonalizar, secularizar o humanizar la vida del cristiano. Y no, es la iglesia, la comunión de los santos, la familia de la fe. Y en octavo lugar, otra característica de la iglesia, es una iglesia feliz. Versículo 46 dice, Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo? Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El vocablo que aquí usa el médico Lucas, escritor del libro de los hechos, que usa él para sencillez, significa llaneza, es decir, carencia de ostentación y suntuosidad. No era que hacían grandes banquetes, comidas especiales para los invitados. No, era lo que ellos comían cotidianamente y eso lo compartían. Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4, Gozaos en el Señor siempre, y otra vez os digo que os gocéis. O sea, una iglesia feliz. Número 9, otra característica es una iglesia con personas simpáticas. Versículo 47, Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Hay dos palabras en griego para bueno. Una es, Agatos, que describe a una cosa o persona simplemente como buena. Y la otra palabra es Kalos. Significa que la cosa o persona no solo es buena, sino que también es que? Agradable. Y hablamos de que una de las características que tenía la iglesia era que había personas, era una iglesia con personas simpáticas. O sea, bueno y agradable. Agradable que tiene una gracia que conquista el alma. A veces decimos, es una bellísima persona. Que estamos diciendo? Que es agradable, que es buena gente. Y eso debemos ser nosotros para la comunidad. Nosotros debemos tener una vida de testimonio. Salomón nos dice en Proverbios 16, 7, Cuando los caminos del hombre son agradables, al Señor, aún sus enemigos, hace que estén en paz con él. O sea que las personas agradables incluso hacen que los demás estén en paz con él. Tenemos que comprender que no podemos tomar la actitud aquella de que, no, es que no nos importa lo que los demás piensen. Si somos desagradables a nuestro prójimo, mientras seamos agradables a Dios, eso es lo que importa. Pero mis amados hermanos, si esa es tu expresión, si eso es lo que estás creyendo, estás viviendo un engaño. Te estás engañando a ti mismo. Porque 1 Juan 4.20 dice la palabra del Señor, que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto y aborrece a su hermano a quien está viendo? Entonces, nosotros no podemos tomar la actitud de que no nos importa si somos desagradables a nuestro prójimo. No. Debemos ser, si somos agradables a Dios, por ende debemos ser agradables al prójimo. Porque es importante tratar de ser agradables también a nuestro prójimo. ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de que nuestro testimonio le puede cerrar las puertas del reino de los cielos a los demás. Entonces, no podemos ser tropiezo a otros. Recuerde que estamos puestos para hacer sal y luz. Y la sal da sabor. O sea que estamos para darle sabor a la vida. Y en décimo y último lugar de las características de la iglesia, la iglesia crecía diariamente. Versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el griego original dice, y el Señor añadía a la iglesia los que estaban siendo salvos. Esas son entonces las características de la iglesia. La iglesia, mis hermanos, el Señor añadirá gente. Cuando tú predicas, cuando tú hablas, cuando tú vives el testimonio, otras personas, esas que te están viendo, que te están escuchando, que ven tu testimonio, que ven tu ejemplo, y que escuchan el evangelio que les estás predicando, muchos de ellos llegarán a la iglesia del Señor. Oremos al Padre para que nos ayude a que la iglesia centro para la excelencia familiar, tú que eres iglesia, yo que soy iglesia, tengamos estas características. Buen Dios y Padre celestial, ayúdanos eterno Dios a honrarte siempre y a que podamos aplicar en nuestra vida las características de esa iglesia neotestamentaria, de esa iglesia de los nuevos comienzos, de esa iglesia primitiva, que hoy, Señor, las iglesias que siguen alabando, glorificando tu nombre, predicando tu palabra, podamos vivir ese evangelio de acuerdo a como nos lo planteas allí en el libro de los hechos. Señor, que la iglesia centro para la excelencia familiar sea un verdadero testimonio de tu gracia y amor a la vida de nuestras familias, de los vecinos, de los conocidos, de los amigos y los compañeros de trabajo y de estudio. Honramos tu nombre y te glorificamos hoy y siempre. Amén y Amén. Bendiciones para todos mis amados hermanos y continuaremos estudiando la vida de la iglesia la próxima semana. Que Dios les guarde siempre a todos ustedes. Amén.